La Iglesia de Jesucristo Cegado, cegado por las cadenas Mi cuerpo, mi cuerpo sentía el grito Mi cuerpo, mi cuerpo sentía el grito Los miedos, los miedos que nunca frenan Volvieron, volvieron a hacer su rito Cegado, cegado por las cadenas Mis pies no adivinaron en qué caminos Durmiendo fueron llevados ciegos y altivos Mis pies no adivinaron en qué caminos Ciegos que activos ir, andamos todos No generamos verdad de ningún modo Sin soñar tu destino, busca al candino Cegado, cegado por las cadenas Mi cuerpo, mi cuerpo sentía el grito Mi cuerpo, mi cuerpo sentía el grito Los miedos, los miedos que nunca frenan Volvieron, volvieron a hacer su rito Cegado, cegado por las cadenas Mis pies no adivinaron en qué caminos Durmiendo fueron llevados cegos y altivos Mis pies no adivinaron en qué caminos Cegos y altivos ir, andamos todos Nosotros no generamos verdad de ningún modo Sin soñar tu destino, busca el camino Oh, 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 oh、 oh, oh ¡Gracias!